Pues ya hay algunas orientaciones que ya fueron dadas hace unos ocho días, ahora estamos esperando que con la ley que ha promulgado el gobierno pues se den otras orientaciones, hasta ahora no hay nada concreto y eso dependerá también mucho de la situación particular de cada región. Sí, como le digo tal vez habrá algunas particularidades según también el lugar, hay pueblos donde la gente es poca entonces no habrá, pero donde hay grandes concentraciones seguramente tendrán que tomarse algunas medidas que ya corresponderán al obispo de cada lugar orientarles. Por el escrúpulo que produce para algunas personas pues recibirla en la mano, hay libertad para recibirla en la boca o en la mano y yo quiero hacer claridad porque a veces hay redes sociales donde se promulgan videos de cosas que no corresponden a lo que la iglesia quiere. Por una parte cuando hay repulsa para recibirla en la mano me parece que hay primero un desconocimiento de la historia, en la historia de la iglesia lo primero fue recibir la comunión en la mano, todo mundo la recibía en el mismo tiempo y esperaban para todos consumirla en el mismo instante. Se recomendaba según por ejemplo San Hipólito, que es uno de los primeros liturgos de la iglesia, recibir la mano, la hostia haciendo como un tronito, él decía hacerle un tronito de homenaje a la sagrada forma. Segundo pues a veces es también una manera de no reconocer como que nuestro cuerpo es todo bueno porque si las manos son malas y la boca es buena pues eso es una antropología cristiana que no es completa. Gracias por ver el video.